Cedrela dorata La semilla tiene una dispersión anemócora en la cual por la diseminación es por el viento con abundante presencia de semillas que parecen persistir en los bancos. La germinación es de tipo hipogia en la cual inicia de los 10 a 12 días y esta se completa en los 25 a 30 días. Las semillas germinan dentro de un rango de temperatura de 26 a 31 grados centígrados. El porcentaje de germinación del 50 al 85% en otros casos del 93% en un tipo de semilla ortodoxa. A pesar de su abundancia el 60% de sus poblaciones están ubicadas en zonas de explotación intensiva y esto las convierte en una especie en peligro.